Saludos, les habla el ingeniero Cristian Castillo y en esta oportunidad vamos a probar nuestra primera adding abierta al público en general básicamente esta adding es un adding de Windows o un app de Windows que me va a permitir copiar los archivos de una carpeta a otra ok, si bien es cierto yo puedo copiarlos manualmente pero no solamente me va a permitir copiar y pegar los archivos sino también me va a permitir agregarles un prefijo o un sufijo ok, cuando nosotros etiquetamos o cambiamos o administramos los archivos en general no solamente de Revit sino en general de nuestros proyectos el cambiarles de nombres o agregarles algunas etiquetas al inicio o al final de los nombres puede ser algo complicado, por eso vamos a ejecutar este adding que se llama Ingenier Geek Chains Fail Name y vamos a elegir la carpeta de origen se activa el app elijo la carpeta de origen que puede ser cualquiera en este caso me dice que es esta ruta ok, me dan los archivos disponibles ahora elijo la carpeta de salido, la carpeta destino que en este caso va a ser mi carpeta que se llama destino me permite confirmar ok, le doy ok y voy a agregar el prefijo ¿qué prefijo? por ejemplo estructuras y el sufijo va a ser versión 01 podemos seleccionar solo los que querramos si son muchos archivos y queremos seleccionar todos oprimimos la tecla Select All y se seleccionan todos o los limpiamos con Clear yo voy a darle clic a seleccionar todos y vamos a copiar los archivos me indica que se ha copiado 14 archivos correctamente si yo vengo a la carpeta de destino veo que ahora hay 14 archivos con el prefijo estructura y versión 01 si yo quiero un control de versiones y yo los tomo a partir del archivo original o del origen simplemente tendría que volver a cargar la carpeta elijo los archivos y por ejemplo serían la versión 02 vamos a copiar todos los archivos y en definitiva veo que se han copiado todos los archivos ahora con versión 02 ok puedo hacer lo mismo lo mismo con los archivos o plantillas para arquitectura los copiaría y pegaría ya se copiaron 14 lo mismo para MEP o cualquier etiqueta que a mí se me ocurra realmente no es necesario que lo haga para todo solamente puede ser para archivos en específico copio copio y se han copiado ahora solo 4 archivos ya no los 14 y de esta manera me va a permitir controlar las versiones o copiar y pegar o incluso simplemente cambiar el nombre de los archivos de una manera más dinámica y más masiva a veces simplemente hay que agregar una etiqueta y al inicio o al final un prefijo o un sufijo bien este es el primero de muchas apps no solo para Windows sino también para Revit que vamos a sacar para Civil 3D y muchas otras aplicaciones relacionadas con todo lo que es construcción ingeniería arquitectura en general y bien espero que les haya sido de ayuda si ustedes quieren obtener esta app o esta adding lo único que tienen que hacer es estar inscritos en la academia se los va a compartir en el grupo respectivo de su curso y ya van a tener el add-in disponible nuevamente muchas gracias por su atención